Hola, bueno, tema de hoy, la pesca deportiva. ¿Qué es para uno la pesca deportiva? Alguna vez habrán discutido con alguno que le ha dicho que la pesca deportiva no es un deporte, es una actividad recreativa. Algunos habrán dicho, para mí es un hobby, para mí es una pasión, creo que para vos también. Bien, la pesca deportiva es una pasión, no solo sacar peces del agua, sino convivir con la naturaleza. También la pesca deportiva es un hobby, porque lo hacemos, hacemos actividad porque nos da placer. Pero aparte, como coleccionamos también los equipos, a algunos les gusta, me incluyo en lo que digo, guardar ciertos riles que nos recuerdan ciertos momentos, deportivos, las cañas, la ropa, traer nuestro rincón del pescador, los sombreros, deportes para algunos. Yo tengo amigos que son muy fanáticos apasionados de la pesca, pero compiten. No van a pescar de forma recreativa, van a competir, van a... entrenan para tirar lejos, para tener el mejor elemento, el mejor equipo, y van a las competencias, a todos los concursos que hay en la costa y en Laguna van. Esos son pescadores deportivos. Los que compiten, me parece que ahí está la diferencia, el deportivo con el recreativo, con el... Después está el apasionado. Está el que te gusta mucho y el que no te gusta mucho. El recreativo es aquel que tiene el equipo, y cuando sale en sus vacaciones, bueno, le gusta ir al aire libre y lleva la cañita, pero después está todo un año sin pescar. El apasionado no, el apasionado es diferente. El apasionado es un tipo que yo me incluyo. Hace 34 años yo era viajante, tenía mi actividad, y me caso, empezamos a tener chicos, hijos, y a mí me gustaba tanto la pesca que viene el director artístico de Radio Rivadavia de Buenos Aires, instala una radio Mar del Plata, y yo fui a hablar con el director artístico, que me dé un espacio para hacer un programa de pesca en una ciudad marítima como esta, y no había programa de pesca. Entonces yo le había elegido el día, denme el domingo de 6, 8 de la mañana, que no lo quiere nadie, y yo le aseguro que se lo voy a vender publicitariamente. Y así comienzo a hacer un programa de pesca. Y ya para mí pasó a ser la pesca. Pasión, hobby, y laburo, trabajo. Me acuerdo que empiezo a trabajar y para hablar de pesca tenía que ir a pescar. Y me acuerdo que mi mujer me decía en esa época, vos me decís que laburás, encontraste la excusa perfecta. Claro, mi trabajo era ir a pescar para hablar y para filmar. Así que, ustedes se colocan donde quieran. Para mí la pesca es pasión. Después lo terminó ahí. La primera vez que la radio cambia de dueño, si echan a todas las producciones locales, yo tenía agencia de publicidad, me tuve obligado a dedicarme a otra cosa. ¿Qué hice? Mi mujer, bueno, demasiado aguantó, ¿no? Me puse un criadero de peces. Empecé con un piletón, con dos, con cinco, con veinte, con treinta, con ochenta. Dos millones de litros de agua, una hectárea, ochenta piletones de material, criando peces y plantas acuáticas. Pero no era, esto usted dirá que tendrá que ver con la pesca deportiva. Tiene que ver. Yo me daba cuenta que mientras estaba con mis peces de colores, con mis carpas, con mis caracios, con mis plantas acuáticas, yo me calmaba. No tenía que ir a pescar. Yo no puedo estar en el cemento. A usted le debe pasar lo mismo. Así que, pasión, la pesca deportiva, hobby, creo que también es hobby para mí. Deporte, para mí no, para usted puede ser. Trabajo, para mí sí. Recreación, para mí no, para usted puede ser. Que va a pescar cada tanto, no, no, no le llama tanto la atención. Y después, bueno, aclarar que toda esta pasión que tengo por la pesca deportiva hace que yo, ahora, esté en las redes. Algunos veces, estás viejo para las redes, dedicarte a, insultando, ¿no? Yo estaré viejo para las redes, pero estoy bastante, este, activo y tengo la experiencia que no tienen los jóvenes. Los jóvenes estarán jóvenes para las redes, pero no tienen tanta experiencia. Y a eso quería apuntar. Yo sé que hay muchos pescadores, el peor es el de 30, 40, que quiere que se la sabe toda, y son los de los capitales federales los que para pescadorados y tararidas y venden ceñuelos y tienen ceñuelos y pescan con cucharas, con ceñuelos, con, bueno, con los artificiales. Ellos se la saben toda. Yo les voy a decir una sola cosa. No es que quiera torcerlos en que piensen como yo, sino que escuchen y antes de agredir, entiendan que ustedes pueden ser buenos médicos, cirujanos, arquitectos, carpinteros, albañiles, empresarios, pero mi profesión es esta, es hablar de pesca, pescar para hablar de pesca, porque no se puede hablar si no se pesca, y yo fui uno de los primeros y lo dije siempre, un periodista de pesca no puede hablar de pesca si no pescó o si no pesca. Así que mi tiempo, 34 años en la difusión y en la pesca 45, pongámosle, pero muy apasionado, chicos. Así que yo sé que a veces quedo soberbio, pero me obligan, porque con el soberbio tengo que ser soberbio, con el humilde yo voy a ser humilde, y sepan que algunos están atrás, mío, y otros lo tendrán adelante. Cuando yo me encuentro con un señor mayor o un señor de mi edad o más joven, que me demuestra que es una persona que analiza la pesca, que sabe, que entiende, que tiene, yo hago esto, porque estoy dispuesto a cambiar, porque cuando yo cambio de forma de pensar, es porque yo estoy seguro a esta edad de que lo que pensaba antes estaba equivocado. Entonces, dejen un lugar para cambiar el pensamiento y no agredan tanto en forma privada como lo hacen, porque yo no voy a fundir a nadie. Y cuando me dicen qué quiero lograr yo con esto, de que se clavan solo o esto o aquello, lo que yo hago hace siete meses me introduje en las redes. Y si bien ustedes creen que porque tienen la GoPro acá y todo, son los que están capacitados para las redes, no, me he dado cuenta que no. Quien está capacitado para las redes es quien demuestra o que la gente se da cuenta que es sincero y que es coherente. Así que lo que yo hago en las redes es pescarlos a ustedes. Y no hay ningún delito. En la radio trato de estar 34 años sin aburrir a la gente, seguir con un programa reconocido por lo menos en mi tema y en mi ciudad, ahora estoy saliendo por internet. Pero hace 34 años que laburo en la ciudad de Mar del Plata. No soy nuevo en esto. Le digo para los que hacen internet. Ustedes, yo ya me he dado cuenta, se han enfermado con los videos, van haciendo videos todos los que como es gratis, se le hacen videos y no dejan nada. Uno copia al otro, el otro copia al otro. Este tema que estoy tocando hoy no lo tocó nadie. ¿Y cuánto hace que está en la red? ¿De 10 años? Yo empecé ahora. ¿Se clavan solos? ¿Cuánto hace que lo toqué? Desde que empecé nadie lo había tocado. Entonces, valoren ver la pesca desde otro punto de vista. Y no quiero pelearme con nadie. Simplemente que nos respetemos. Es difícil. Somos argentinos. No le gusta al argentino ver que el otro sabe más. Yo estoy seguro que sé mucho más que otros. Y también estoy seguro que hay gente que sabe mucho más que yo. Pero vamos a ubicarnos. Es como hacer una fila. Pónganse en la fila. Hasta el próximo video. ¡Gracias!